Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia ¿Qué tal lo llevas Manu? Bueno, te lo pregunté a ti Mira, pero lo importante es que estamos bien ¿Tú me escuchas? Perfectamente bien te oigo Lo importante es que estamos bien Y nada, que hay que quedarse en casa y no hay otra acción Cuando llegó toda esta situación, ¿qué estabas haciendo? Bueno, vine para acá a Madrid A cursar un máster en el Instituto de Radio y Televisión Española De la Universidad Complutense Y bueno, nada, estábamos haciendo prácticas en Televisión Española Cuando sucedió todo esto Ya, pero bueno, por lo menos sí pudiste seguir recibiendo las clases ¿Y qué tal la experiencia de las clases? No, la experiencia muy bien Sobre todo por las maneras de hacer televisión aquí, ¿no? Hay cosas que se diferencian a cómo lo hacemos allá Los propios sistemas productivos Cómo se desarrollan, cómo se encadenan Algo que me llamó mucho la atención Porque yo en Cuba nunca había hecho informativos Es cómo se hacen los informativos aquí Y la dinámica Sobre todo, te comentaba los otros días Cómo se hacen, bueno, los directos Cómo casi todo es en directo Cómo funciona todo el tema de la noticia Y van entrando las cosas una detrás de otra Es decir, muchas veces sin estar planificado del todo Aunque bueno, lógicamente Los programas tienen una agenda Una agenda informativa Y se van planificando de acuerdo a lo que va sucediendo en el día Pero muchas veces La realidad es más rica, ¿no? Y sorprende a todos Lo que estamos haciendo ahí en ese momento De algún trabajo Ahí está ¡Mírala! ¡Hola! ¿Estoy? ¿Estás? ¿Estás? ¡Eh! Pero te estaba filmando uno de los videos Y no... Y acabo de terminar ¡Eh! Estabas filmando el video El video de hoy El video de hoy Yo le decía a Antoine Que nosotros hacemos la vida Para filmar algo para las redes Y después el resto del tiempo El aburrimiento del confinamiento Sí Bueno, es parte del trabajo Yo me siento que estoy trabajando Bueno, que de hecho estoy trabajando Pero... ¿Te ha convertido en parte de eso? Yo que, por ejemplo, no... Por lo general no le hacía mucho caso a las redes Y publicaba muy poco Últimamente me ha dado por publicar Los trabajos que hemos ido haciendo Recordando algunas cosas Subiendo alguna que otra foto Ya te viste Sí, es que es parte del entretenimiento Y de hacer algo Y... En fin Bueno, y hay una cosa que no... Que yo creo que no podemos ignorar Que es que las redes sociales Son una carta de presentación En el mundo actual Así mismo Entonces, tú dices ¡Ay! ¿Quién es fulano? Espera, déjame buscarlo Y entonces, nada Por eso es que te digo Que se repite en parte del trabajo Hay que hacer Y ahí uno se pasa a tiempo Porque es lo que tú dices ¡Ay! Mira! Fulano comenzó a seguirme ¿Quién es? Entonces te pones a mirarlo Te pones a buscar información De momento te salta otra persona Entra Y así a lo tonto Te entretienes, ¿eh? Hoy vi la entrevista tuya Que publicaste En que compartiste en el Instagram De todo lo que fue farándula Ah, lo de Tampa Lo de farándula en Tampa Pero bueno Antes de que empezara todo este tema De la cuarentena Y de la situación esta de ahora ¿Qué estabas haciendo? Antua, yo ya tenía pensado Hacer esta historia De los videos Como parte de un proyecto personal Porque estoy preparando Como unas especies De masterminds Para mujeres emprendedoras Nada más Y entonces Esta historia de los videos Son parte Son parte de motivar eso Para que cuando salgamos Tenía hecho peche y todo Y lo tuvimos que parar Para cuando salgamos De la cuarentena Volver a replanificar todo Y ya es un proyecto Súper bonito Súper, súper bonito Y entonces Estaba metida como Como en eso De ahí, ¿no? Sí, sí Ya te vi ¿Cómo te fue Familiarizándote con el mundo este De la edición? Que te vi que estabas publicando cosas Que estabas Al principio Cuando estabas preparando los videos Mira No, pero ahora estoy muerta Con la edición Me encanta ¿A qué sí? Me encanta Porque además Me paso horas Así delante de la computadora Que no miro el teléfono Ni miro nada Es como Súper enfocada en eso Me encanta Mano ¿Qué vamos a hacer Con las ansias De la gente De bailar en Cuba? Por favor Me tienen Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a anunciar Primicia Primicia Ni Camila ¿Sabes? No No, ahora mismo me he quedado así Ni Camila Ni Camila ¿Sabes? Bueno, pues te contaré Que hace un mes y medio Empezamos a trabajar En bueno En armar el presupuesto Y en armar todo el contenido De lo que vendría siendo La tercera edición De Bailando en Cuba Ya terminamos Todo lo que Lo que queremos tener En el programa Lo tenemos listo Tenemos listo el presupuesto Lo presentamos a la televisión Dos días antes Desgraciadamente De que bueno En Cuba también Se declarara La emergencia sanitaria Que bueno Que hay aquí en España Que hay en todos los lugares En cuanto Todo termine Se retomarán los planes Y es posible Que para finales de año Tengamos Bailando en Cuba 3 Camila Qué maravilla Bueno Para que se vaya enterrando usted Yo estoy muy contenta Aunque no Se vea mucho Porque no Lo que pensé Es que a finales de año Vamos a ver Si pasaba Todas las finales de año Bueno Mente positiva Mente positiva Mente positiva Mente positiva Mente positiva Sí, no, pero sí, sí Mar, tú sabes Ya tengo un proyecto Hace rato metido en la cabeza Ajá Pero cuando te veas Te lo cuento Oh Pero eso no se vale Camila Camila, eso se vale Bueno Camila Cuando termine esta conversación Tú me mandas un mensaje Por privado Por favor Tú me vas a dejar enganchado Ahora Y te lo juro Que pensé En hablar con Lil Para que me dijera Porque tengo como la idea general Pero por supuesto Se lleva a un escritor Y algunas cosas Pero es como una especie De reality allá también Bueno, pues bienvenido Bienvenido Y que es así Lo que con más Con los recuerdos así Más bonitos que guardan No, bueno, o sea A lo mejor de lo que salía en cámara Pero de lo que ocurría Durante todo el proceso De grabación de Bailando en Cuba Ah Imagínate tú Es que Yo creo que el proceso De armar cada programa Era Es algo Es algo único Y ya te digo Momentos muy tensos Pero momentos muy ricos Y yo creo que Yo creo que la preparación Del Del proceso De preparar el programa Yo creo que es lo que más Me divierte Porque a mí me gusta mucho La adrenalina Del día a día Y eso realmente Hace que sea espectacular Eso mismo te iba a decir yo Que lo que más yo extraño Es la adrenalina Que se vivía Los días de filmación Porque nosotros filmábamos Como si fueran vivos Y entonces Era un nerviosismo Y un corre-corre Que de verdad Eso Se extraña Se extraña tener esa atención Y resolverlo ¿Sabes? Y es como Tener la atención Resolverlo Y la felicidad Atención Resolverlo Es como Es que era muy bonito Cada pedacito era diferente Y cada pedacito contaba ¿No? Y es lo que decía Camila El programa se hacía Como un falso vivo De hecho No sé si te recuerdas Que el primer programa Que hicimos de Bailando en Cuba En la temporada 1 En el Teatro Astral Lo grabamos el domingo A las 2 de la tarde Para emitir Ese mismo día A las 8 y media de la noche Me acuerdo perfectamente No teníamos idea No teníamos idea De qué cosa iba a suceder En el programa Cuando era la primera vez Que lo hacíamos Y todo el mundo Dice Ustedes están locos Y le digo Bueno caballero Está comprometida La salida al aire Hay que hacerlo Entonces la decisión fue Dije Bueno Hacemos un falso vivo A las 2 de la tarde Si no queda bien Si pasa algo Y hay que cortar Vamos en vivo por la noche Y que sea lo que sea Y así fue Dios mío Yo sinceramente Sinceramente te digo Que bueno O sea Ustedes han tenido Más experiencia Trabajando en equipo Y tal Pero bueno En la experiencia En la poca experiencia Que he tenido Trabajando en equipo Yo creo que con uno De los equipos O sea Que se sentía La buena vibra Y la buena La complicidad Y la armonía Que como equipo Eran bailando Eran bailando en Cuba Es que iba desde todo el mundo ¿Sabes? Es que ahí no había excepción Para nadie Y la adrenalina El día de la grabación Se vivía Lo vivían los presentadores Y lo vivía todo El equipo que estaba Los bailarines Todo el mundo Porque era todo el mundo En función 100% De bailando en Cuba Y el público también Que chapo con el público Que teníamos En bailar Seguro Bueno Y el equipo Sí seguro Claro Y el equipo Era muy lindo El equipo Era muy lindo Y esta pregunta Yo creo que va a ser Un poquito más Más complicada Porque yo me la estaba Pensando hoy O sea Yo me la estaba pensando Para mí O sea No la iba a ser Pero Dentro de toda esta situación Que estamos viviendo ahora ¿Qué van a recordar? Que es complicada ¿Qué van a recordar Con cariño? Mira Yo en lo particular Estar tanto tiempo Con la familia Por el mismo nivel Y volumen de trabajo Era muy difícil Pasar mucho tiempo En familia Y yo creo que es algo Que se agradece Porque descubres cosas Que a veces incluso Hasta en mi caso Vamos Que soy sincero Hasta desconocía ¿No? En el sentido de De cosas muy particulares De mis hijos De cosas que hacían De cosas El trabajo A veces te absorbe tanto Que no te das cuenta En la vorágine En la vorágine En que estás ¿No? Y realmente El hecho de estar Con la familia Es una de las cosas Sin duda Que se van a recordar Y les voy a recordar Mucho de esta cuarentena ¿Cami? ¿Sabes qué? Estaba pensando Porque el otro día Fui a la tienda Y me puse la máscara Y cuando me monté En el carro Que me quité la máscara Fue tan rico respirar Y yo dije Dios mío Yo nunca me había dado cuenta De lo rico Que era respirar bien Y era como ¡Ay! Qué rico Porque con la más Y sabes Ese tipo de cosas Como también es como El calor humano Que a uno le gusta Y que a uno le agradece De la familia De los amigos y tal Pero que ahora Lo añoras tanto Yo creo que ese tipo de cosas Igual es Mi experiencia ha sido Como muy raro Porque Ahora que todos estamos lejos Es cuando más cerca Yo me siento De mi gente Porque hablamos todos los días O sea Con mi familia Mis amigos Que viven en Colombia En España En Uruguay En Chile Hablamos prácticamente Todos los días Y antes no lo hacíamos O sea Ahora tenemos tiempo Para eso Sin duda La cuarentena Es eso Nos ha servido a todos Para acercarnos Exactamente O sea Estamos lejos Pero estamos como más cerca ¿No? Y darle también Yo creo que un poquitico También de valor A esas pequeñitas cosas Que a lo mejor En el día a día No nos dábamos cuenta Porque no teníamos tiempo Porque llevábamos Un ritmo de vida Demasiado apretado Y que estar un poco en paz Nos ha permitido también Disfrutar de esas pequeñas cosas Como sentir el aire Respirarlo así De verdad que Se echa mucho Yo lo echo de menos Todos los días Porque yo sí no he salido Yo llevo más de un mes Sin salir No he salido Ni al mercado Ni al supermercado No Aquí hay que salir Mi novio Porque como yo soy asmática Y teníamos el temor Y todo eso Y yo no he salido No Yo salgo una vez A la semana Y es como Volver a la vida Literal Caballero Yo me hice un cafecito ahorita Me lo voy a traer Bueno Estamos como una tertulia Es la idea Es la idea Mira Eso me parece muy bien Ay caballero Qué rico verlos De verdad que sí De verdad que sí Cuánto tiempo En toda la época Nosotros hemos hablado Pero no nos hemos visto No nos hemos visto No nos hemos visto Pero además Que aquí podemos montar Una productora Porque hay una cantidad De gente Pasando máster Y haciendo cosas aquí Del canal Que es impresionante Yo digo Fulano está aquí Vengano está aquí Vengano está aquí Y yo vine a una maestría Yo vine a un curso Yo vine a un posgrado Yo vine a no sé qué Bueno Mientras estemos aquí Podemos Podemos Ir montando O algo Mira Camila Camila fue por un café Yo fui por un Y a mí me trajeron Un vino Bueno entonces Yo me tomo la cervecita Que tenía aquí al lado Operando Pero a ver Si hay que sacar las cosas Esto es por pasarlas bien Mira Salud Salud Que hay que hacer Que hay que hacer Mira Camila Mira Camila Tu café Y nosotros Mira Vino Salud Y que envidia Porque este café Me ha quedado malo Como extraña abuelita Como extraña abuelita Y Candela Me ha quedado este café Bueno este vinito Está riquísimo Por tanto Ya nosotros pasamos la hora del café Ya nosotros pasamos la hora del café Yo que de por sí Aquí nosotros en la casa Tenemos los horarios Un poco ya cambiados Porque como estamos aquí En la casa Todo el día Nos dan las tantas Bueno yo te voy a decir Mis tantas Yo me acuesto Entre las cuatro Cuatro y media De la mañana Y me levanto Dos y media Tres de la tarde Es como un ciclo Totalmente Invertido Ayer Ha sido el día Que me ha acostado temprano Y no obstante Hoy Me levanté A las doce del día Una cosa increíble O sea es que a mí al principio Me pasó esto Pero dije no Porque estaba creando Unos malos hábitos ahí Que no puede ser Entonces Me volví a poner mi despertador Hace una semana A las siete de la mañana Me levanto A mis ejercicios Mis clases online Mis videos Películas Me echo como Me echo como un itinerario Porque es que si no O sea me pasa el vídeo Y digo no he hecho nada hoy ¿Cuántos días llevas De cuarentena? Llevo Llevo tres semanas Ay felicidades Nosotros treinta y dos Ya yo pasé Esa etapa ya Esa etapa la pasé O sea me estás diciendo Que va a llegar un momento En que yo también Me voy a acostar Otras cuatro Un día Yo así Al principio Yo dije bueno Me voy a hacer Porque no me puedo hacer El hábito Estás durmiendo todo el día Me voy a hacer una rutina Me compré incluso Me pedí una pizarrita de este Y nos anotamos aquí en la casa Las cosas para hacer Durante el día Se te acaban Las cosas para hacer Se te acaban Se te acaban Te lo digo yo Se te acaban Es que ya no A ver Ay por favor Por favor Que rico Que rico Podernos conectar Y pasar un Y pasar el ratito Muy bien Se repita Un beso bien grande Cuídense el beso por allá Y nos vemos en Bailante En Cuba 3 Seguro que sí Tira tu pasillo Buenas noches Buenas noches Besitos Besos que pueden ser amores Chao Cambia todo el día Cambia todo el día